Amigo, deja de jugar con las cámaras, por favor Ah, perdón Ay, no puede ser, no puede ser Pero cuéntanos, ¿qué pasó? ¿qué fue? Miren, nunca ha ido más de nuestro ejército, no Miren No, Dios mío Era un buen hombre O un hombre fiel O como le conocen también, el mejor amigo El hermanito BF Nunca ha sido fácil Muchos nos conocen como Homo sapiens, ignoratus, enamoratus, caballeritus, fielus O mejor conocidos como Los hombres fieles Los hombres fieles Es tan duro nacer con el don de ser fiel De ser un caballero Ellas a lo largo de toda la historia Siempre nos han confundido Y nos han mandado directo a la frame zone Solo por el hecho de ser amables Claro Pero cuando aparece un tipo como estos O como estos Ellas caen redonditas a sus pies Ellos tienen una sensualidad Un atractivo para ellos Que es infinito Ese sex appeal Sin ir lejos A nosotros nos miran Así Y a ellos los miran así Si viera sus caras La última vez que sufrí por esto Fue justamente el día Que yo le iba a decir a ella Que la amaba Estábamos ahí en un parque Y yo la cité una tarde Pero de pronto nos asaltaron Y le robaron su celular Bueno Ella se enamoró del asaltante Y no es tan fácil como todos piensan De decir Pero cambia Deja de ser un buen hombre Y vuélvete un ¿Cómo se dice esa palabra? Fuck boy Exacto Para nosotros los buenos hombres Es más La iglesia Alabanzas Ir a comprar pancito Para tu abuelita Rescatar gatitos ¿Qué decir cuando por fin Logramos tener una novia Aunque sea una relación corta? Yo le doy un ejemplo Digamos que aquí al lado Está mi novia Y estoy en la calle Y estaría así ¿Qué? ¿Pero por qué así? No entiendo ¿Cómo no entiende? Con los ojos cerrados Porque yo no puedo ver a nadie Más que a ella Bueno Gracias a la vida Ahora Tengo una amiga Y yo podría decir Más que una amiga Ahora estoy por un buen camino He logrado que ella No confunda las cosas Que me ame Y yo creo que ella está Completamente Ella está Justo De la que te estaba hablando Ella está enamoradísima De mí Déjame un momentito Le contesto Un momento Aló Hola Tranquila Ay no Estoy bien triste Ay ¿Qué ha pasado? Ay es que todos los hombres Son un asco Tranquila Me tienes a mí Exacto Tú eres lo mejor De verdad Siempre estás ahí Para mí Lo sé Eres atento Amable Y cariñoso Lo sé Me acompañas Me comprendes Me escuchas Ay eres perfecto Lo sé Por supuesto De verdad No quiero perderte Jamás Exacto Exacto ¿Cómo qué? Por eso Quiero decirte Ahora justo estoy grabando Lo que te dije Que iba a ser una grabación Quiero decirte Como amigo O sea No quiero perderte Como amigo Jamás Mi hermanito Mi BFF ¿Qué? Mi Bbrochi Hola Hermano Amigo Sí pero Hola Creo que se está entrecortando Mejor amigo Estás ahí Bueno voy a colgar Pero Podemos cortar un Ya estás mejor amigo Disculpe Ahí podríamos cortar Ya ¿Cómo cortar? Falta la despedida ¿Qué despedida voy a hacer? Ni me digan que van a poner lo anterior Hashtag Somos caballeritos Somos buenos hombres No nos traten como la mierda Ya amigo Ya estás más calmado Sí, sí está bien Perdón Perdón Sí por favor Di el hashtag Hashtag Salvemos A los hombres fieles ¿Cómo están muchachos? Aquí el Juan The Editor del Futuro Quiero mandarle saluditos Para Ali Herrera Rodrigo Itzan Julia Onofre Alicia Romero Y Monchoque Tazansi Ay me he asustado con la muñeca de mi abuela Seurrique Flores Karen Gaby J.K Naida Margot Paola Daniela Y Bella Di Carpio No olviden comentar y compartir el video Para que les mande saluditos En el siguiente video Eso es todo Chau